El magnate Ken Griffin, uno de los grandes donantes en las campañas electorales del partido republicano estadounidense, ha hecho un llamamiento para que la formación se aleje de la figura del expresidente Donald Trump. Además, no abrirá su billetera para ninguna campaña potencial de Trump en 2024 y abrirá camino a una nueva hornada de líderes. Griffin, el fundador del fondo de cobertura Citadel, es un líder empresarial y un crítico habitual de Trump. A principios de este año pidió públicamente a los republicanos que abandonaran la idea de que las elecciones fueron robadas y dijo, es realmente importante que terminemos con la retórica en Estados Unidos de que las elecciones pueden ser manipuladas. ¿A qué se debe esto? ¿Qué tendrá Joe Biden que ver en esta trama? Los detalles a continuación. El multimillonario Ken Griffin se refirió al actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, como potencial candidato para presidente en 2024, en lugar de Donald Trump, según expresó en una entrevista en el portal estadounidense Político. Griffin ha dicho, Trump hizo muchas cosas realmente bien, pero también falló en algunas áreas importantes. Y por un sinfín de razones, creo que es hora de pasar a la próxima generación. Por otro lado, el empresario reconoció que se opuso a algunas de las medidas tomadas por DeSantis como gobernador, incluido el envío de migrantes a Martha Wynier y la revocación del estatus fiscal especial de Disney World debido a la oposición de la empresa a la Ley de Derechos de los Padres en la Educación de Florida. La revocación del estatus fiscal especial de Disney se sintió como una represalia, fue lo que dijo Griffin. Griffin señaló que no está al tanto de los planes del gobernador sobre las próximas elecciones presidenciales y considera que se trata de una enorme decisión personal. Tiene un tremendo historial como gobernador de Florida y nuestro país se beneficiaría de él como presidente, así aseguró el magnate. El multimillonario fue el principal donante de la campaña de reelección de DeSantis en 2022, donando 5 millones de dólares. A medida que el perfil de DeSantis ha aumentado y se habla de una oferta para 2024 junto a él, la ira de Trump ha crecido. Los comentarios sobre DeSantis se producen después de que Trump atacara al gobernador de Florida pocos días antes de las elecciones intermedias, refiriéndose a él como Ron de Sanctimonios, pero ofreció un respaldo de gobernadora regañadientes después de que voces conservadoras le llamaran la atención. DeSantis aún no ha anunciado formalmente su candidatura a la Casa Blanca, pero es uno de los principales rivales de Trump por la nominación republicana. Al parecer, el magnate gastó la misma cantidad de dinero en candidatos republicanos en 2020, pero no hizo donaciones directas a la campaña de Trump. Sin embargo, donó 100 mil dólares al comité inaugural del expresidente. Mientras tanto, Donald Trump ya ha insinuado varias veces que podría volver a buscar la presidencia y recientemente Axios reportó que el exmandatario podría lanzar su campaña el 14 de noviembre, una semana después de las elecciones de medio mandato. Trump y DeSantis parecen estar destinados a enfrentarse en unas futuras elecciones primarias en el Partido Republicano para decidir quién de los dos será la propuesta conservadora para las elecciones presidenciales de 2024. Los cruces de acusaciones entre ambos ya han comenzado, en la antesala de unas elecciones de mitad de mandato en las que los republicanos aspiran a lograr la mayoría en el Senado y complicar aún más los dos años de mandato que le restan al presidente del país, Joe Biden. Griffin ha gastado más de 60 millones de dólares en apoyo de candidatos republicanos este ciclo electoral y tiene un historial de gastos en candidatos y causas conservadores, ocupando el tercer puesto tras el magnate liberal George Soros, quien ha transferido 128 millones a los demócratas, y Richard Uellain, que desembolsó unos 62 millones a candidatos de ultraderecha. Cuando llegó el momento de las elecciones intermedias de este año, Griffin se hizo grande y se convirtió en uno de los principales contribuyentes de los Supercomité de Acción Política que ayudaron a los republicanos a recuperar la Cámara y el Senado. En todo el país, candidatos como Blake Masters, Peter Thiel y Mehmet Oz se benefician de los megadonantes que los apoyan en nombre del avance de las prioridades republicanas básicas, como los recortes de gastos y la elección de escuelas. Por otro lado, Jeffrey Yass, el hombre más rico de Pensilvania y el cuarto mayor donante de las elecciones intermedias, no aportó dinero a la campaña de Trump durante las elecciones de 2020, pero invirtió 47 millones de dólares en la política federal de este ciclo, gran parte de ellos para el club conservador. El financiero republicano Paul Singer, otro importante donante del Supercomité de Acción Política que apoyó poco a Trump, gastó 20 millones de dólares en este ciclo. Estos multimillonarios a menudo han dado tanto o más dinero a las elecciones intermedias que los donantes incondicionales pro-Trump, como el director de Blackstone Group, Stephen Schwarzman, la magnate de los casinos, Miriam Adelson y el director ejecutivo de Overtalk.com, Patrick Byrne. Los opositores a Trump advierten que los hombres de dinero que impulsan una hora de negadores de las elecciones están jugando un juego peligroso, ya que los candidatos respaldados por Trump difunden opiniones falsas sobre si las elecciones estadounidenses son seguras. La idea de donar a los candidatos en función a las opiniones políticas es errónea en una elección de alto riesgo como las elecciones intermedias de este año, dijo Ian Bassin, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Project Democracy. Los críticos del Partido Republicano argumentan que cualquier dólar que se entregue este año a los republicanos en última instancia ayudará a elevar la derecha pro-Trump, y los grandes donantes lo saben. Y cuando se trata de donar al propio Trump, estos donantes han trazado una línea en la arena. Mientras tanto, Trump ha gastado solo una parte del dinero que ha recaudado en los últimos dos años en esos candidatos. De los 68 millones de dólares gastados por el Supercomité de Acción Política de Trump durante ese tiempo, aproximadamente 10 millones de dólares se han donado a los republicanos que se postulan para el cargo. El Comité de Acción Política ha gastado más de 12 millones de dólares en la organización de eventos y mítines y 8,5 millones de dólares en honorarios legales, lo que podría estar pagando la factura de los abogados que defienden a Trump en las investigaciones relacionadas con los resultados de las elecciones de 2020. Pero el Comité de Acción Política de Trump no está en su mayor parte financiado por los principales donantes de los partidos. Más de la mitad del dinero donado a su Supercomité de Acción Política en los últimos dos años provino de pequeños donantes que dieron 200 dólares o menos, lo que lo convirtió en el mejor recaudador de fondos de base de los republicanos y le dio una gran ventaja mientras se prepara para postularse en 2024. Mientras tanto, el contrincante de Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha sido durante mucho tiempo el favorito de algunos republicanos donantes de élite como Ken Griffin y Jeffrey Yass. Yass ha donado dinero a su Supercomité de Acción Política dirigido por DeSantis este año, al igual que Richard Ellis-Yueline. Ambos hombres son importantes financiadores del Club for Growth, que ha invertido en encuestas que evalúan a DeSantis como un posible retador de Trump. Si bien le han dado cheques a Trump en el pasado, los Yueline le han dado al expresidente solo una fracción de los que regularmente invierten en otros candidatos para el cargo. No tenían la costumbre de visitar la Casa Blanca durante el mandato de Trump y no está claro si respaldarían a un retador como DeSantis sobre Trump en 2024. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande